Triste y solo Donde aprendí a ser feliz Como un niño indefenso Caminó Con el corazón cansado de sufrir Cierro mis ojos para pensar en ti Y escucho el eco de tu voz Daría mi vida por mirarte otra vez Es imposible olvidar aquel adiós Poco a poco Aprende a vivir sin ti Sufriré siempre pensando en ti Aunque me muera de dolor Siempre te recordaré Y regresaré Al lugar donde nació Nuestro amor No puedo evitar este dolor El destino te separó de mí Y dándole mi vida una ilusión Y también mis ganas de vivir Me pongo a pensar en ti Amor ¿Por qué tuviste que partir? Ya eres un ángel del Señor Que te cuide Que te cuide y que seas muy feliz Que te cuide y que seas muy feliz Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Que te cuide y que seas muy feliz Que te cuide y que seas muy feliz Que te cuide y que seas muy feliz ¿Por qué te cuide y que seas muy feliz? ¿Por qué te cuide y que seas muy feliz? ¿Por qué te cuide y que seas muy feliz?